El presidente de COSET, José Adán Aguirre, confirmó que tres bancos fueron multados por la CiboIF porque se negaron a brindar información de los clientes que han retirado más de 50 mil dólares de sus cuentas. La entidad reguladora también los excluyó para ser beneficiarios de cualquier asistencia financiera por asuntos de iliquidez. En todo caso, creo que eso es a los bancos que les corresponde mantener una posición firme, una posición donde no importa que sean multados, pero lo que vos tenés que proteger es el segilo bancario. Vos no podés jugar con romper aquí por política el sigilo bancario porque eso acaba entonces con lo que es el deber que tiene un sistema financiero. Y creo que en esto el sistema financiero ha sido claro, firme, de que no va a caer en ese juego, que no va a dar esa información y que aunque sean multados, no lo van a hacer. ¿Cuántos bancos han sido multados? Entendemos que por lo que hemos manejado de información extraoficial, que hay alrededor de tres bancos que ya están en ese proceso. De acuerdo al economista Néstor Avendaño, la medida viola el sigilo bancario que solo puede ser levantado por orden judicial y acelera la fuga de depósitos que al primero de julio fue superior a los 700 millones de dólares. La situación no acelera en la salida de los depósitos porque van a provocar más problemas, incluso para los mismos depositantes. Porque los que van a resolver los problemas serán los primeros que lleguen a retirar sus depósitos. No olvidemos que el 88.8% de todos los préstamos que otorga la banca nicaragüense se hacen billete verde. No aceleremos más crisis, contengamos los problemas de la crisis, sería mi amado. Pero hágase eso siempre en el marco de la ley. Avendaño recomendó a la banca agotar las vías internas y recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Jackson Orozco, 100% Noticias, El Canal. Amén. Amén.